El color de la información 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 Yo soy un ignorante No, 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 no estoy siendo ignorante Hasta que no se demuestre lo contrario Pero dejemos que Diego diga unas palabras Diego, la idea no es solo Asia, ¿no? Bueno, inicialmente era solo Asia ¿Una presentación? Sí, 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 pero ya se está barajando la posibilidad de hacer algunas fechas en Lima Que esperemos que salga porque está bastante divertido el show Esto de los 80 implica que van a hacerla más del verano Van a remontarse a esas épocas así, digamos que de qué, de eso estéreo, de Depeche Mode La selección fue todo un tema, definitivamente se han quedado algunas canciones fuera Yo siempre hice la analogía con la selección de Brasil de fútbol, ¿no? Porque es difícil hacer la selección porque hay mucha gente buena, muchos jugadores buenos Entonces hemos tenido que decidir por un grupo de canciones buenas Ahora, ¿la discusión ha sido entre ustedes? Sí, nosotros cuatro, Lalo también, Willy, Ricardo, todos hemos participado en la selección Willy Wong es el director musical Willy Wong Por ejemplo, ¿qué canta Sandra? Yo canto, bueno, cantamos un dúo, Ana Karina y yo, que se llama You Shook Me On Alone, de ACDC Y bueno, tenemos solos, tenemos duetos, tenemos canciones que cantamos todos juntos Tríos También Ah, duetos también Hay de todo, hay de todo No se puede decir nada acá, todo tiene doble sentido, ¿qué pasa? Hay de todo, en verdad está súper divertido, yo les recomiendo ¿Y en qué momento entran todos a tallar, digamos? No Un todos contra todos Hay papurrís de canciones, por ejemplo, rock en español, rock peruano Hay merleys de rock en inglés Y en verdad está muy chévere, ¿no? En verdad hemos tratado de juntar la mayor cantidad de canciones que nos gustan No necesariamente el top 20 de esa época Sino en general las canciones con las que nosotros nos sentimos identificados Cosa que hace que el show tenga esencia propia también, ¿no? Ok Van a cantar algo hoy día, me imagino, ¿no? Mínimo Una cosita para la gente, ¿no? ¿Eso está planeado? Está planeado, Marco Han traído todos los equipos Perfecto ¿Y qué van a cantar esta noche? ¿Qué van a cantar esta noche? ¿Qué vamos a cantar? Willy Won Willy Won ha venido Willy Won ha venido Willy Won ha venido A ver, ¿qué van a cantar Willy Won? ¿Pueden ponchar a Willy, por favor? Willy, Willy, Willy ¿Pueden ponchar a Willy Won? We build the city ¿No? ¿Él es Willy? ¿Ustedes acuerdan de esa canción? We build the city ¿Con ustedes? Willy Won ¡Un aplauso para Willy Won! ¿Qué van a cantar Willy? Mira, en realidad vamos a hacer un poco Unas muestras ahí Unos samples así De lo que vamos a hacer Es algo bien chiquito Que más o menos va Algo bien chiquito Abarcar lo que Bueno, van a disculpar la pequeñez Es que lo grande lo van a ver en el show Si Sandra lo dice Tenemos que creerle Claro que sí Lo grande se ve en el show O sea, si quieres ver grande Pague Anda, anda, anda Paga y ven Acá va a haber chiquito nomás Está bien, está bien Bueno, después del corte Van a ver a voces Hacia los ochentas El 6 de febrero a las ocho El director Lalo está diciendo Que digan cuándo, dónde Claro, el sábado 6 de febrero En el Centro Cultural Rimacasia Bailarines de D1 Dance Vania Macías Dirige Ricardo Morán Y la dirección musical es de Willy Won Y las entradas en Teletiquet Lalo, ¿cuándo cobro mi factura? En Teletiquet a solo A solo Está barato, ¿no? Es barato Perfecto Es accesible para todos los que quieran ir Precios populares Correcto Bien, vamos a regresar entonces con este Con este Este chiquitito del show Una cosita Para que usted se enamore Y saboree Y le dé muchas ganas de ir El show se llama una vez más Voces hacia los ochentas Regresamos con ellos Con eso volvemos Con eso volvemos